¡SUSCRIBETE! Sí. Es que me duele ver que mi hombrecito ya no es mi niñito todo el tiempo. Sí. Tantos años de estar cuidando a este niño. De ver que reciba amor. De ver que se sienta aceptado donde sea que quiera estar. O si quieres salir al mundo para hacer cosas espectaculares. Nada mal, niño. Pero lo que más me preocupa... Te quiero, Miles. Es que ellos no te cuiden como nosotros. ¡Miles! ¿Quieres salir? Vayas a donde vayas, tienes que prometerme que vas a cuidar a ese niño por mí. Y que nunca olvide de dónde viene. Y... Que nunca dude de que lo aman. Y que nunca deje que nadie... le diga que no pertenece en ese lugar. Prométeme eso, Miles. Lo prometo. ¿Quién crees que eres? ¿En serio? Sí, supone que somos los buenos. Lo somos. Lo somos. Como tenemos que ver. Lo somos. Gracias por ver el video.